Hola chicos como están y bienvenidos a otro video hermoso Patreon Bardito, loco, jugando bardo El primero que me pide un support así, mirá Support Playmaker de bardo Para que no me preguntes, acá está Lelo 140 partidas jugadas, 60% de winrate Y vamos derecho a lo que nos compete y a lo que nos interesa Que es la fucking partida con bardo El guachín me dijo, mirá, la verdad que esta partida tengo ganas de que la analice Porque soy un choto de mierda y quiero ser bueno como vos Nada, mentira, nunca me dijo eso, nadie es tan bueno como yo Ay, re mega, lo maníaco Pero nada, hablando en serio La idea sería de ayudarlo lo más posible Gracias a Lelo, me alegro que haya llegado a Grandmaster Gracias a mi ayuda No fue gracias a mi ayuda únicamente Sino también al huevo que le pusiste vos Cosas para corregir desde el vamos Si sos support y ves que alguien cubre esta entrada de la jungla Está bueno que vos vayas a cubrir el trick Quédate en esta esquina, por las dudas si te llegan a invadir Te vas a la mierda y a loco O tiras una Q y te vas, muy importante también No te quedes acá AFK en la torre Abrazando la torre porque le cabe un invade a tu equipo Te enganchan acá o enganchan acá O los enganchan directamente acá Atrás, haciéndoles el red Y ay papá Nos vemos en Disney Amiguitos Amiguitos Les recuerdo por las dudas que si tienen ganas de ser Patreon del canal Arriba, fijate arriba Allá arriba a la izquierda Hay un link que dice Patreon.com Barra Nickdown Que está también abajo en la descripción siempre de los videos Es fácil de acceder De pagar De abonar De toda la gilada No hace falta que me entregues a tu hermana Quédate tranquilo Ya me la dio anoche Pero más que nada nos queremos concentrar en lo que hace en la línea En lo que no hace En que puede mejorar Y por qué está Con cuántas partidas era que estaba Disculpa, me quiero revisar un segundo Con cuántas partidas se había quedado Por el amor de Jesus Christ Casi 500 partidas Y todavía no tocas Diamond Papi Hace rato que tenés que tocar Diamante Hace rato Hace rato Hace rato Si vos sos bueno O mínimamente decente En 100 games Tocás Diamante El tema también Interfiere mucho Lo que es la psicología En la partida Y en el juego A la hora De tomar buenas decisiones O de saber Si vas a poder subir O no Y sobre todo Jugando el Tiling Tiling Que el Tiling Tiling Lo que tiene Es la ventaja De si Sos bueno jugando Te recomiendo por ejemplo Uno de los chicos Que les encanta jugar bardo Que es Playmaker con bardo Que se llama Chavo Amigos Que es el support del equipo Que yo en este momento Estoy intentando el lugar Que es del equipo De la Coscuarmia Juega muy bien bardo Le encanta jugar Con este personaje Y se cae de risa Siempre que lo juega ¿Por qué? Porque todo el tiempo Genera jugadas Contra el equipo rival Y para facilitarle La vida a su equipo Que es básicamente Lo que tiene que hacer Un support Un support es Hola ¿Qué tal? Te vengo a facilitar La existencia Vengo a romperle la bola Al otro de carry Junto campanita Tilín tilín Hermoso side step Ahí esquivando la bombita Muy buena agresión A pesar de que subieron El nivel 2 Primeros ellos Lucian totalmente cebado Tené cuidado Cuando pasa este tipo de cosas Tenés que estar súper atento Si le están dando matraca A todo de carry Y si no le gusta Que le den matraca Por favor Estate atento Flash Q Ahí tenías Tranquilamente Bueno tiene la L Yo soy medio enfermito mental Es medio agresivo Flash Q Básico Proc del Thunderlord Ignite Y a tu casa Por eso se lo juega Con el Señor del Trueno Porque mete un daño Que da asco Bardo realmente La idea de Bardo Es armar Bardo Exactamente Como vos lo dijiste El Ignite un poquito antes Bien Bárbaro un poquito más antes Tendría que haber sido el Ignite No quema ni Flash El Ezreal Ya estaba muerto A tu casa Eso es lo lindo De este personaje Es La capacidad Para generar jugadas Engage Y escapes Para tu equipo Y para vos mismo Es excelente Sobre todo Estás jugando con una de carry Que puede aprovechar El DPS Que vos tenés Y no tengas miedo De llevarte asesinatos Con este champ Porque Pegás Zarpado El hecho de que le debes Una o dos kills Al principio No les hace daño De hecho les conviene Hasta te diría Me animaría a decirles Que les conviene Porque el Lucian No va a pegar Por tener una espadita De más Pero si vos Va a pegar Por escalar Y tener bastante Más de AP Gracias al item Mejorado Del support O tener un huercito De más Por eso les digo Siempre Aseguren la kill Si pueden dejarla La dejan Pero boludeces no A ver si va a buscar Campanitas No están mirando Midlane Tampoco Acá un buen bardo Hubiera mirado Mid Antes Con la E Hubiera llegado Mínimo le forzas El flash Vamos a ver Si lográs forzar El flash A la Ari Un poquito fallado Si hubieras logrado Con una E Por acá Directamente Caías cuando estabas Atento Y no haciendo Tiling Tiling En la jungla Por lo menos Le forzas el flash A la Ari Que ese es parte De tu trabajo También siendo bardo Y siendo un personaje Playmaker O sea El chiste Inclusive De este champ Es Hola que tal Te estompeé la lane Hola que tal Te estompeé mid lane Hola que tal Reventé al otro jungla También Esa es la gracia Acá Lucian Está friciando Tu trabajo acá Es si podés Guardar este bush Y si no Trata Si o si De alejar a esta gente Que todo el tiempo Se quiere acercar Para farmear Y podés ir Tiling Tiling Buscando campanitas Si se te canta la bola Eso también es muy importante Todo este tiempo muerto Lo tenés que aprovechar Para buscar las campanitas Tampoco dejarlo A tu de carry 24-7 solo O si te vas a ir A campanear por ahí A avisarle Por el amor de Dios Porque mucho de carry No entiende Cómo funciona bardo Y no entiende Que le hace falta A las campanitas Para tener más daño Y más experiencia Pero bueno Me mata el pingüinito Adorado Está genial La esquina Campañando Bárbaro Tienes deep vision Sobre el otro lado El cangrejín Está hecho No quemes manalpeo Cuando veas la oportunidad Usalo Cada vez que el equipo Que el equipo rival Vea que no tenés la Q O mejor dicho La bot del rival Vea que no tenés la Q Directamente van a aprovechar Y te van a castigar Y ese también Ese tipo de cosas De engage Los tenés que coordinar Con tu de carry Porque muchas veces Muchos de carry Se quedan Ahí Quietitos Y no saben Si van a pelear O no van a pelear Y Y da bronca Realmente Porque uno se rompe El orto Para que salgan las cosas bien Le ponés la Q Lo dejás quietito A la de carry Al support rival Y el otro pelotudo Se queda Pum Pum Hiteando Entonces Lo ideal Lo ideal Siempre Esto es jugar Con una de carry Y support Sé que lo digo siempre Con una de carry Y de duo Mejor dicho Con un support Sé que lo digo siempre En la duo Bondine Pero es Imperativo Que tengas buena comunicación Porque si no Tanta Ah Que lástima Que no conectaste la Q A través del primer minion Y le pegaste los dos minions Encima la Q de bardo Es zarpadamente mentirosa Hay veces Que el personaje rival Se va de la pared Y lo mismo La Q Hace efecto rebote Y hace Y se engancha en la pared Cualquiera Es súper mentirosa La Q de bardo Engancha muchas veces Cuando no debería O no tiene por qué Y encima Que te podés escapar Con la E Si estás en un lugar indicado Cuando te están gankeando O podés forzar gankeos También Lograr algún que otro Ganksito Lo lindo que tiene La línea toda presionada Es que vos podés ir A buscar campanitas Tranquilamente Y no te lo castigan En la de carry Acá lo que querés hacer Seguramente Te cagé con la E Y después tiraron una Q Exactamente Al pedo Porque si vos te mandás Ahí seguramente Te terminen matando Buena Q Exactamente Eso es lo que quería ver Buena Q Lamentablemente Tu de carry reaccionó Medio segundo tarde Pero muy buena Q Pero muy buena Q Muy buena Q Acá lo que podés hacer Es gastar tu maná Para poder pullear Más rápido esto Y que real pierda La mayor cantidad de farm posible Cosa que no escale Chupa verga Siempre y cuando Sin matar Los niños ¿No? Además Es algo que sea necesario Eso sí Como vimos Sos de papel Bardo es playmaker Pero no significa Que sea una listada Para hacer jugadas A distancia Sobre todo Una muy buena R De Bardo Te gana Y una muy mala R De Bardo Te pierde la partida También siempre hay algo Que veo que no haces El hecho de posicionarte Mejor a la hora De tirar la Q Veo que tirás la Q De una En cambio Si te paras un poquito Más acá Apuntás la Q Y la enchufa Contra la pared Y no te pueden llegar A matar Te puso ignite La área Y la calculaste Juto Porque si no Tenías que tirarte R Sobre vos mismo Chao Este bug Que estás haciendo acá Es muy soberbio Muy probablemente Te termine matando Ni siquiera Estabas prestando Atención a tu entorno Van a terminar Matando a todo De carry también Ay papá Tan bien que venías Haciendo las cosas Tan bien que venía Dándose todo Si Lucien tuviese Un poquito más de huevo Ahí se llevaba un triple Tan bien que venías Haciendo todo La venías llevando La venías La venías llevando Gedo Si tenés ganas De preguntarme algo Preguntame lo que quieras Pero Realmente Que pena Eso pasa por Sobre todo Pensemos Estás baqueando acá Acá muy probablemente Puede estar guardeado Y te pueden estar viendo Y de alguna u otra forma Te pueden llegar a interrumpir El bug O matarte Y vos baqueás Y mirás el shop Tranquilamente Noto que tardo un toque Más De milísimas de segundo Que son claves Para muchas cosas Si El tiempo de reacción Y la viveza A la hora de jugar Con bardo Es fundamental Con el tema Q Básico O la E O la R No dudar Y accionar Directamente el pedal En el momento Sin pensarla Dos veces Con la experiencia Te van a empezar A salir Te van a empezar A salir Mucho mejor Las cosas Y sobre todo No vas a sufrir Con las malas decisiones Porque van a ser menos Que las buenas decisiones Me voy a campanear Chao Bardo La re puta Que te parió Volvé a la línea Tilín tilín Mucho Obrextend esto Mucho Tilín tilín Mucha falta De respeto De tus rivales Acá Bueno El R Él es un idiota Pero muy probablemente Deberías haber muerto En esa situación De todas formas Te puede regenerar Con las W cargadas Por lo menos Un poco Si, ve que demoraste Ay, no dejaste Que la R Esta queda hasta el final Que demoraste mucho En entrar al portal Buena R Buena R Buena R Buena R Q Bien timeada la Q Excelente Excelente Si no sabes Por ejemplo La R de Bardo Funciona como si fuera Un Sonjas Es el mismo timing Tenés que contar Un Dos Tres Y en el Q Se desactiva La R Y aparecen los campeones Yo creo que la habilidad Más difícil de este campeón Sin lugar a dudas Es la R Ay, ay, ay Te están cantando la mía Ay, tenés la E No la usaste El último segundo Papá Ay, por Dios La desesperación Es real Oh, por Dios Sabes lo que te falta También Te falta resolver Resolver situaciones De sabor El vuelo Brother Ese es tu problema Más fundamental Ahora que compraste Está bien Vos estás no olvidada Terminás de necesitar El soporte No está mal Por nada La poti La podrías vender Y comprar Otro barcito Otro bar rojo Pero Tengo entendido Que sí Tiene que cargar Al cien por ciento Después de los diez segundos Cura más ¿Sí? ¿Sí? No estaba equivocado ¿Eh? Picarón Claro Después de los diez segundos Se llena la tacita Con el bizcochito Con el malvadisco Y ahí estaba Locote ¿Por qué activaste El dragón? No chequeaste Si había visión O no Y empezaste A ruller El dragón No hay prioridad Pará 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 No hay prioridad De mid lane No sabés Dónde está Ari No sabés Dónde está El otro jungla He arriesgado Esto Y encima No está Ni toda de Carrie Muchísimas gracias Brother Gracias Chrisero Hoy lo agarraste Brother De hace como Tres años Que te sigo Pero nunca Agarro un Miserostream Gracias Por tanto De nada Brother Yo estoy acá Para ayudar Siempre No sé Zalfadamente Arriesgado Esto lo están haciendo Bien Buena R ¡Ay no! ¡Y encima se pone Lely! ¿No tenías Mike? ¡Oh por Dios! Bueno Cuando pasen Esas cosas Hacés de cuenta Que no pasó Nada Y seguís jugando Hagamos de cuenta Que no pasó Nada Que está Todo bien Fuma fácil Fuma fácil Está todo bien Olvídate Se nota Se nota también Hedo Que tenés buena noción A la hora De usar Bardo Y que te gusta Mucho Bueno No tenés Más de 100 Partidas Al pedo Y que te va Bien con él Te recomendaría Seguir jugándolo Hasta Diamond Tocás Tranqui Con Bardo Tranquilamente Tocás Diamante Sin problemas Lo único Si o si Un dúo Sea jungla O sea Del carry ¿Por qué digo jungla? Porque entre los dos Pueden generar jugadas Zarpadas Sobre todo Si vos jugás Bardo Pero el diamante 4 Lo toca fácil Fácil Porque es un support Playmaker Que es muy bueno Con el tema De la R Que se puede Inutilizar Las torres Enemigas Puedes retrasar Varones Dragones Cuando te la mande A platino 3 Ahora si Casi platino 1 Vienes ahí Hedo Brother Viste Ya te dije Tenés que estar Diamond Vieja Tenés más Casi 500 games En este season Y no estás Diamond Tenés que estar Diamond Vieja Tenés que estar Diamond Siempre atento Con el jungla Buscando alguna Que otra jugada Presionando la línea Siempre presionando la línea Te hace la vida más fácil Obviamente A ver Si vos Estás 24-7 Presionando la línea Y romeando Significa que no tenés Intención De reventar La cabeza al Ezreal O de apuntar A reventar la torre Primero O sea solamente Estás puseando 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 Para buscar Ayudar al jungla Romear Rotar Hacer una Que otra cosa Pero No sé si juega Dua Hay que preguntarle a Hedo Que está acá En el análisis Mientras se lo estamos Haciendo en vivo Pero Algo que también Está bueno Es tratar de Frisear Acá atrás Generar una jugada Con tu jungla Dejándolo la de Carry solo Cayendo por acá Con la E En la backline Atrás de los Pelotudos Si te hace mucho más fácil Coordinar un gank así Sobre todo Si la habilidad De minion roja Está de este lado O inclusive Aprovechar los minions Como lo hemos visto Que lo ha hecho Varias veces Para tirar una Q Que atraviesa el stun Hacia un campeón Si presionas 24-7 Y no te adaptas A lo que requiera La partida A la forma de juego Que requiera la partida Probablemente Se te hace Se hace muy fácil Para los rivales Predecir Qué es lo que vas a querer Qué es lo que querés hacer Los buenos jugadores En realidad Pueden cambiar De Cómo lo puedo decir De una forma Que sea en español Cambiar de ritmo Fácilmente Sin problema Cambiar de estilo de juego Esta no me salía De playstyle De estilo de juego Sin problemas Tranquilamente Buena R Corta seguimiento Ahí la Q Un poquito más rápido Sobre la B Hace rápido ¿Sabés cómo vas a saber? Muy fácil Cómo pegar la La Q sobre B Bueno Bien, pasé Dame un segundo Ahí te muestro Bueno Se me va la mano Es que soy un impaciente De mierda Perdón por la demora Ahí va R Mirá cómo me estiro la mano R Q Ves que tuve que R Y se va a parar acá Te está mostrando El área Donde va a caer la B Y apenas Ya termina De canalizar Ya le estás poniendo A la Q Pero demoraste 55 segundos De poner esa Q Si lo hubieras hecho Instantáneamente Apenas Donde cayó la B Después de tirar El knock-up Y que cae para abajo Ya está Pero lamentablemente El Sirian Lo revive Se prolonga mucho La pelea Se termina muriendo Todo el mundo La Ary Está 24-7 En bot Y la Lux Nini ¿A dónde tira Las habilidades Este pibe? Por Dios Esas cosas Son fundamentales Por más que fue gracioso Lo de recién Se me fue para carajo La cámara Es clave Que sepas entender Esas cosas Y decir Bueno acá puedo anticipar Y aparte es fácil Puedo anticipar Dónde va a estar el rival O a dónde va a caer La B Es más sencillo Que la mierda Por ejemplo Estás enfrentando Un Draven Y que tiene el hacha Y va a ir a buscar El hacha A vos Le tirás la Q Enfrente del hacha Y al acote Todo lo que está Abajo de Master Es lo vuelo Dejen de preguntar Por eso falla la reacción Pero por eso Se aprende con la experiencia Con la experiencia Y con la práctica Geo Por ejemplo Si vos Hubieses razonado En el momento De que Quizá Debo defender Por ejemplo Que veo yo Cuando estaba la B Ahí Yo vi Una B Que estaba iniciando Sola No tenía forma De recibir apoyo De sus compañeros Daiveando bajo torre Y pegado a una pared A vos Se te tiene que hacer Agua a la cola Cuando ves eso Ves que un rival Se te pone abajo De torre Se te entrega Quiere matar a todo De carry No lo vas a dejar Porque sos su support Y encima Contra la pared Una Q Y encima Te marca la habilidad Donde va a estar Es razonamiento Nada más Que eso se gana Con el tiempo No va a ser De la noche a la mañana Pero teniendo tantas partidas Con bardo Ese tipo de cosas Ya la deberías saber Pero lo podés aprender No es como que No tiene arreglo Son pelotudeces Son detalles Tontos Que una vez Que los corrijas No te van a volver A pasar más No te van a tocar Más Te lo prometo Vas a decir Ahora el icon Me retaría Por no estar haciendo esto Y lo va a modificar Posta Creeme Y antes que llegue El fin de semana Vas a tocar diamante Salvo que metas Una buena R Y que coordines Con el Is Dudo que gane El 2v2 Acá El Luciano Es un queso Y vos no estás En posición De meter Ninguna Ningún tipo De cubo Porque apenas Te parás Para tratar De pegar algo Que recabe A mi no podés Romear Porque la Ari Se la coge Siempre a la Lux Vos sabés Que Gedo También te lo recomiendo Acá Porque estás Escuchándome Directamente Mientras te hago El análisis Hacé tu game No te concentres En lo que le falta A tus compañeros Sino Concentrate En que podés Hacer vos Por ellos Para cubrir La diferencia De nivel ¿Entendés? Hacé tu partida Si están todos Perdiendo Tratá de vos No seguir El mismo camino Sino hacer La diferencia Por los otros Que no la pueden hacer Buena R ahí Pasa que no hay Follow up de nadie Y estaba la vía Sin un programa No importa Ay, ay, ay Muy arriesgado Para estar acá Menos mal que el R No tiene el R Por eso te reitero Lo mejor Hedo es que Primero encontrar El balance Entre las campanitas Tilín, Tilín Y ayudar a todo El carry Y al jungla Y segundo Tratá de Concedir Algún dúo Que te siga Los planes Que te siga Las jugadas Si te gusta Mucho proponer Jugadas No quedarte En el molde Y quedarte 24-7 La línea Porque la línea Bardo Después del nivel 9 Ya pierde Revancia O sea Salvo que metas Una muy buena R Contra la botlane Que te están enfrentando No podes hacer mucho Lo genial De este personaje Es hacer jugadas Alrededor de los objetivos Y es difícil Cuando Muchos de tus compañeros Están haciendo pelotudeces Pero también Tienes que entender Que no todas Se pueden ganar Vos mientras sigas Poniendo tu máxima Voluntad Y la mejor De las ondas Y siempre A puro huevo Y pulmón Y entendiendo Que tenés que hacer Las cosas bien Y que por más Que te equivoques La próxima La va a hacer mejor Y no te tilteás Y no te congelás Ni tuneleás Ni decís No, la puta madre No, tendría que haber Hecho esto Y decís No, bueno La próxima lo hago Listo, ya está Ahora hicimos una buena jugada Le robamos el dragón Maté a alguien Sacé una asistencia Hago lo que quiero Estoy como quiero Donde quiero Cuando quiero Eso está Esa es la mentalidad Que tenés que tener Esa es la mentalidad Que tenés que entender Ah, la mejor versión De uno mismo También Y aparte Entender que No hay límites Para lo que vos podés mejorar Yo si te soy honesto Nunca pensé Que iba a llegar a master Siempre pensé Que iba a ser Un diamanco de mierda Y me di cuenta Que me equivoqué Tres veces llegué Si yo pude ¿Por qué vos no? O sea Yo soy un choto Si yo pude ¿Por qué vos no? Esa es la bocha Eso es lo importante Y eso es lo que hay que tener en cuenta Sobre todo Porque si no me equivoco En el 9-14 Lo bufearon a Bardo También Eso es mejor para vos Ahora Ari parece Que va a expletar en bot Lo ideal Siempre sería Que estés rotando Entre las tres líneas Cazando Campanitas Tilín tilín Pero sobre tu propia jungla Cuando estás en desventaja No podés caminar En la jungla ajena Porque te va a recaver Siempre atento A lo que le pasan A tus compañeros Ahora se va a cagar Moliendo la lux Por más que vos tirás una R No podés cambiar el resultado Y solo que te reitero G2 Es una amalgama De pelotudos Te va a tocar Mucha gente Que va a 0-2 Y dice Jeje Me voy a FK No los bane a Riot Te va a tocar otro A mí En un arranque Hace un día Me pasó No ¿Sabés qué? La verdad que los estompean En bot una vez más Y me voy a FK Minuto 5 Los mataron una vez Mucha gente sensible De mierda Jugando este juego Entonces lo único Que tiene que hacer Es mutear Callarte Y jugar Y en tratar Siempre De De ¿Cómo se dice? De rescatar Situaciones irrescatables De gente Generar Ese extra Digamos Que Le falta A tu equipo Esto va a ser mayor Para el equipo rival Esto ya está condenado A la partida De tratar De siempre Hacer la diferencia Si ves que tu AD Carry No está jugando Juega el doble De lo que él no juega Listo Fundamental Redención No está mal También el Solario Hubiera ido muy bien Tiene mucho daño Y a NAOE Sobre todo Contra la ARI Y a la Sreal Pero nunca Están juntos Igualmente Tiene mucho daño Y a la Sreal Estoy muy bien Haciendo Y a la Sreal Porque Tiene mucho daño Acá ya te noto ultra perdido Como que no tenés ningún tipo de plan de juego Ni saber cómo agarrar pickups Te quedás quieto No tratás de clicar visión Alrededor de los posibles lugares Donde podrías llegar a sacar jugadas Vamos a ver si la pueden engatusar a la área acá Una buena R, buena R Tenés que estar para la Q, para la Q, para la Q ¡Ay! ¡Mirá la Q! ¡Qué rico! ¡Bien! Uno menos Uno menos también Una de cal y una de arena Y te tiran bot Pero bueno, la intención es tú, la intención es tú Me gusta, me gusta La intención está Eso me agrada Y la Q mentirosa de bardo es cualquiera El spell más mentira de todos Ya está este game Ya no tiene mucho sentido seguir hablando del tema O sea, puedo seguirlo viendo si querés Pero ya está Ya sé quién va a ganar Obviamente bardo Arre Muy difícil también Sobre todo si clavás muteal y tratar de organizar a la gente Es complicado Muy complicado Solo que Ya mucho no se puede hacer Más que trates de guardear Tiren unos guardcitos rojos alrededor de tu jungla Para que no te enganchen en tu propia jungla Picapear gente mal parada Con tu Q Coordinar con Lelys Hacer Chainser C Hay muchas cosas que podés mejorar Te reitero A vos nadie te va a subir a diamante Vos solito vas a subir a diamante Es así de simple Lamentablemente Este no es No es el ajedrez No estás jugando solo No es un partido tenis Estás jugando con otros cuatro idiotas randoms Que vos tenés que coordinar Y el equipo que coordina primero gana ¿Me entendés? Esa es la diferencia Esa es la diferencia Si querés coach en vivo Crono Arc Cómo no 50 dólares Estaba barato A ver la R A ver la R Uy el Ciglian QQQQ Uy te gastó el flash Te moriste me pa No Zafaste El flash Vaquea culiado Vaquea ¿Qué haces dando vuelta? No tenés nada de vida Te mire el R al medio fuerte Y te mató Es real Está muy fuerte Lo veo que lo piqué en 100 Lo lindo también de tu E Es que podés agarrar Rivales que se están escapando Lástima que no tení más Que ahí seguir caminando Tirar una E Sobre este lado Para poder engatusarlo Este también Igual te están tirando Toda la base También Se te cae el rancho Yo iría a defender esto Antes de ir a buscar Como que Se olvidan de que hay torres Acá en el nexo Que también es importante De todas formas Yatán se lo llevan Se recuperaron bastante No está nada mal No está nada mal Y eso es lo que tenés que hacer Gedo Ser playmaker Brother Mejor playmaker Te desesperás mucho Con la Q No te posicionás Contra una pared Fíate más No del DPS De la Q Sino de la utilidad Del CC De la Q Ya lo que sea Una situación de vida o muerte Que si o si necesitas Matarlo a lo otro Lo ideal siempre Dejarlo quietito Lo tenés Al máximo Cuánto dura 1.8 segundos Si tenés más dudas Gedo Pregúntame Brother Acá necesitan un milagro Para ganar Aunque estén equivalentes En kills Y en oro En torres En torres En torres Están 4-5 Están a tal happy Tienes que venir vos A frenar el split Es una vergüenza Vos tenés que estar Para ayudar a tu equipo No para frenar el split De los minions De los super minions De eso se tienen que encargar Jace O Lucian O Lux Man Lux no Si me está por salir En Ashford Una buena R tuya Acá da vuelta la partida Si Me doy cuenta Que estabas re perdido Más perdido Que baja en verdulería Una buena R tuya Acá gana la partida A ver si lo haces R R R R Demoré en Ashford Demoré en Ashford Bien A ver Elis Pero acercate Acercate ¿Por qué dudás? ¿Por qué dudás? Acercate Ayúdale Elis Se pierde el game Lux el rescate La Kuma al posicionar De nuevo Bien con la E Pero por lo menos Estás viendo Gedo Te estoy diciendo También donde debería estar Y que debería estar haciendo Ahí recién Te quedaste muy afuera Al pedo No tengas miedo Sos un support Tenés que ir Y cesear Para que Elis Pueda robar el Nashor De pedo Que la Lux Lo robó De pedo No podés dudar La duda Es la perdición De los petis No estaba solo Mirá Te voy a mostrar Veamos nuevos satélites Porque me interesa Mostrarte Había visión Primero Normalmente Acá siempre Tiene que haber Un ping Del equipo rival Normalmente Evidentemente No estamos en un relo Lo suficientemente ¿Cómo se puede decir? Iba a decir Interesante O Inteligente Como para cumplir Una simple tarea Como para denegar Visión alrededor de varón Te dejan el ward Bien Te dejan el ward Venís con todo el mundo Venís acá Venís con los tres Viene el negro El negro como el mar Bien Listo Lo van a agarrar Lo van a hacer pija Acá al Lucia Bien Bárbaro Al Lucia lo están detonando Pusiste una buena R justo Sobre la hora Elis se manda A pelear Quiero ver esto Frame por frame ¿Qué haces ahí? A lo sumo Lux está bien Que esté ahí Pero no necesita Que la estés protegiendo Ella está A una muy buena distancia Para poder meter Una buena R Está solo este Solo Vos pudiste haber Coordinado una Q Ahí tranquilamente Elis gana tiempo Gana tiempo Otra Q también Que perdiste Estás mucha Muy a distancia Tenés miedo de morir Sos Un support No importa Si morís ¿Entendés? Le sale bien No sé cómo La jugada No sé cómo Le sale bien No conectás el stun Se termina muriendo Eventualmente El Elis Y se escapa No sé cómo Le salió eso Pero le salió De pedo Pero le salió No tuviste Mucho mérito En este game Tuviste un par De plays Y hasta ahí Pero no es Lo suficiente Como para poder Llegar a Diamante Pinzitos Necesarios 900 de oro Y no tenés Ni un pin Que era el inventario Por favor Por favor Si te estresás Mucho jugando Jego Brother Lo mejor que te puedo decir Es tomate Un tiempo Entre partida Y partida Y jugarlas Y jugarlas Con mucho tiempo Es decir Si vas a jugar Rankin Solamente tenés 30 minutos En total Y mientras Te la partida No jugues Si te van a mandar A comprar pan No jugues Buena R Tratando de frenar Todo el quilombo Lucian Se posiciona Como el orto Ahí ya Eso ya No es culpatura Overstay Terminan matando Que dropeo de game Todo por Lucian La concha De su mano Que es muy difícil Es que es muy difícil Es muy difícil Los pelotudos No se saben parar Vos tirás una R Frenás el avance Y lo mismo La Ari Atraviesa todo No la frenate La Ari Que es la que se encarga De garchar a todo el mundo El R Al celosolea Al Jace Ay por Dios Es muy difícil Por esto Solo que Usted es estable Y ahí se fue Toda la ventaja Y posible comba Se fue todo La mierda Así En un sas Sas En toda la boca Te acabé R Bien 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 La Q La Q Bien conectada Bien Excelente Lo lindo también De este personaje Es baitear con la E Oh my god La doble Q Uf Está on fire Lamentablemente No tenía follow up De nadie Para esa jugada Tan linda Y tener el inhibidor abierto Como no sé El papo de tu hermana Pero tenés que tener cuidado Con eso Igual bien Qué pena boludo Tenían todos Nashor Fue el problema No frenarle a la Ari Quedaste mal parado A la mitad del quilombo Qué problema Qué problema Ya más allá De lo que te estoy diciendo De guardiar Sobre todo Tu propia jungla Para que no te No te picape nadie Tratar de agarrar Gente mal parada Coordinar con tus compañeros Con tu CC El DPS Más no te puedo decir Acá ya la partida Está en manos De Dios Literalmente O sea ya Más de lo que está haciendo Salvo tirar una muy buena R Se cierra a la Ari Que la revienten a la Ari Que evidentemente Es la buen condition De ellos Pedir por favor Chicos Chicos Porfa Compren pink Pedir por favor Y si no te dan bola Bueno Pero por lo menos Lo intentaste Porque literalmente Está la posibilidad De que La caguen Se mueran todos Saquen un Nashor Y abran un inhibidor Y la partida Vuelve a estar 50-50 Por eso nunca hay que bajar los brazos Porque siempre existe El error humano rival Pero parece que de este lado Siempre el error humano Está de tu lado Qué buena R Que pusiste Papá Lástima que nadie Puede hacer nada con eso Todos hacen disengage Rapidísimo Qué rica R Que pusiste Boludo De esto es lo que yo hablo Boludo Excelente De eso hablo Del error humano Excelente Esas son las jugadas Que dan vuelta a partidas Tres muertos por uno Vos defendiendo en la base Estos siguen peleando Como idiotas Bárbaro Me encanta Pierden el tiempo Mientras Bardo Está solo Defendiendo un push De Minions De Super Minions Excelente Para eso insisto Que juegues con un dúo Porque un dúo Por lo menos Va a entender tu situación De que solamente Puedes poner cuatro Wards al mismo tiempo En el mapa Tres comunes Y un pink O un ward de control Rojo Esos dos Wards Permitime que te diga Es al pedo Desperdiciaste un ward ahí Si querés poner un ward Que no te lo va a detectar La porón Del lente revelador Del que lo use De última Pone Uno ahí atrás Ah mierda Me caí ahogando Con el agua Y uno acá Y a locote Si así vas a ver Si están haciendo Nightshot O no O uno acá atrás También O uno acá atrás También Así sabés Si van a venir A ir hacia el Nightshot Pero nunca Nunca Hacés de cuenta Que estos dos Ya son boletas Son polros Nunca pongas dos juntos Pero Y sobre todo Cuando te quedás sin ward Recaleás Si es posible Y no depende De tu equipo De que estés ahí Y andá a buscar más Pero nunca pongas dos ward juntos Porque Le estás entregando Los dos ward directamente En maneja de plata A ver si compraste Pinksitos No compraste Pinksitos Tenías para comprar Dos pinks O compraste Que si te haga costumbre eso Si te tiene que hacer Mucha costumbre eso Bardo es un champ Muy divertido de jugar Sobre todo Cuando lo jugás bien Te recompensa muchísimo Por el tema de la R Cuando lo jugás mal Me hace acordar A una moderadora Del stream No voy a decir a quién Buena R Buena R Buena R A ver la Q La Q Ay mal timeada Basta Y encima nadie te ayuda Y están peleando Del drago La puta Me encanta Porque propone A Y hacen B Cuando ves que nadie Sigue la jugada Y estás más solo Que Adán En el día de la madre Andate Una jugada Así tan arriesgada Y que puede llegar O no salir Con esto todo abierto Significa perder La partida Al menos robó El dragón Este no se lo cagó El R Oh por dios ¿Cómo puede ser Que un R Hace eso A leer un Jace ¿Cómo? ¿Dónde viste eso? ¿Está chequeado Esto? Ay Tenías una R No tenés visión Sobre ellos Y que no arriesga No gana Si, si, si Todo lo que quieras Arriesga Pero fíjate Que alguien te vaya A seguir la jugada Brother Si no te sigue nadie La jugada Te morís solo Como vimos Que pasó recién La Lux se quedó A 10 kilómetros De distancia Mientras la Ari Te estaba partiendo La cabeza 37 minutos De partida Nivel 17 Al mismo nivel Que el Elis Oh my god Nashor Para el equipo azul Hagan sus apuestas Gente Gedo Por favor Gedo No digas Quien va a ganar La partida Número 1 Gana Bardo Número 2 Le rompen El Bardo Hagan sus apuestas Yo opto Por el número 2 Tiene muy pocas torres Y aparte No puede ser Que un Jay Se solió Un Esreal Boludo Un Esreal Se lo solió Un Jay Número 3 Facturitas Vamos a comprar Facturitas Uy Creí que no Facturitas Solo Pusheando Solo Acá sabe lo que le tenés que hacer Al cabeza de pija este Cabeza de pija sin hueco Le pingueás Apretás la B corta Y le das Y le das Y le das Y le das Andate 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 Estúpido 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 Andate 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 ¿Por qué? 1 2 3 Andate 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 1 2 3 No entiende Le tenés que pinguear 25 millones de veces Para que se vaya Andate 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 Y no se va Y no se va Y se muere Y pierde la partida Que te sangre el dedo De tanto pinguearle La gente no se da cuenta Está solo Solo está Y el tipo va Y pone el pecho No le importa Vení Ari Vení Que te cago a tiro Dice Lucy A ver la R A ver la R Oh My Lills Q Q Q Q Ay No conectó Por media fracción De segundo Que bronca No te la puedo creer Que mala leche Y encima te comiste el charme Y te explotaron No pudiste poner más de una Q Chao Chao Se terminó Que bronca Que bronca Que pena Era la decisiva Vos metías esa Q Y no te comías el charme La TF iba para otro lado Ah Que bronca No termina Esperá Esperá No me hagas ilusionar No termina No me hagas ilusionar Uy 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 Ay 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 Uh uh No termina papá No termina No termina No termina La mentira Se sostiene Seguimos con la mentira Señoras y señores Vamos los pibes Minuto 40 El otro día me ganó Una partida de 51 minutos Que valor de pija 40 minutos 40 minutos En una partida de LOL Es el equivalente A que no sé Un partido de fútbol Dure 30 minutos más Ay es AQ Papá Por favor No te podés equivocar Estoy más nervioso Que la mierda Va a dar una replay Va a ganar No va a ganar Facturitas Que va a hacer Cuantas campanitas Tiene ya Ni malo fue Flash Q a la vez Flash Q a la vez No conectó R a la ARI Que no conectó Te empezaste a desesperar Duramente Te empezaste a desesperar Duramente Se nota mucho El nerviosismo La Q que conecta Pero que no hay follow up Ay 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 Los nervios Los nervios Te comen la pija Directamente Buen reculeo Ahí con la Con la Tilín tilín Soy el bardín Ay no Corra Que mire Es real Chao Que partido de mierda Moludo Hace 49 minutos Estoy grabando No se termina No se termina No la pueden cerrar Boludo Por Dios Que frustrante De cuantos son Los de timers De un minuto Ya chabón Ya esta Ya esta Se termino La mentira Se termino La mentira Ya esta Ya esta Basta Basta Ya esta Te la gano El R Lo intento Te desesperaste Al final No pudiste Conservar El temple Ya esta Ya esta Ya esta Basta Dije basta Basta Elis Basta Admití que perdiste Admití que perdiste Elis No quiere admitir Que perdió Ya esta Ya esta Ya fue O el playground Ojalá que te sirva Para corregir Un montón De cosas Como siempre Mi nombre Me ha ido Boom And a Bambam and De ¡Gracias!